Si crees ver magia en cada lugar, es porque existe. Compra desde 3,000 pesos con tus tarjetas Visa del Chile y podrás participar por uno de los seis viajes para cuatro personas y conocer los destinos que inspiraron tus películas favoritas de Disney y Pixar en Finlandia, Italia o Londres. Te fuiste al país de nunca jamás. Inscríbete en BancoChile.cl. Elige tu experiencia. Celebra los 100 años de Disney con Visa y Banco de Chile.